¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a otro video más de carreras ilegales con este Mustang 5.0 GT Si no, es el GT, no, si, 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 aquí está, aquí está, dije, me estoy equivocando, eso no puede ser Miren esto, es una locura el grab que trae, bueno, me están esperando en la línea meta Recuerden reventar ese botón de like, suscribirse si aún no están suscritos Porque voy a traer carros muy modificados estéticamente y eso creo que va a estar muy, 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 muy genial Ok, ya estoy aquí, no sé si este carro es muy rápido que digamos Pero vamos a esperar, ¿vieron eso, vieron eso? Ay, güey, sí, tiene potencia Ok, vamos, 3, 2, 1 Ay, salí antes de tiempo, no, salí bien, salí bien Ok, vamos No, voy muy lento Voy muy lento Pero ¿vieron eso? Hizo caballito el carro Eso es lo más sorprendente, eso es lo que más me encanta Hizo caballito Ok, no gané No gané, pero pues el carro lo tengo Está muy, muy, muy padre La verdad me encanta este carro Uno de mis favoritos, señores Perfecto, voy a ver quién quiere jugar otra carrerita Te lo voy a decir, hermano, si pierdes, te rapas ¿Qué opinas? Hay varios carros Hay carros muy buenos Hay carros que me están llamando la atención ¿Qué le pasa a la señora? A la señora ¿Eh? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Aquí por qué andan atropellando tanto? A ver, yo quiero jugar solamente una carrera más Antes de irme Ay, este carro está muy bonito Eh, bro, ¿quieres jugar una carrera? Bueno, 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 está bien, está bien No te presiono Como pueden ver, aquí atrás de mí Justamente está una pared blanca Obviamente, está un sillón Y están mis plaquitos por allá Van a decir, Edgar ¿Dónde está? El cuarto de color azul Larga historia Este, larga historia Que no pasó nada Simplemente me cambié de lugar Y ahora estoy aquí Obviamente, esta no va a ser la posición final Eh, me falta acumular mucho por allá atrás Se van a ir dando cuenta Eh, con el tiempo Así que, nada amigos No se preocupen Estoy bien Correr con gente peligrosa Compañeros Como pueden ver, ahí está Un, eh Una persona que escapó de prisión Así es, así es Aquí en las carreras No nos andamos con juegos Me viene a correr contra esta gente Eh, Don ¿Qué, qué, qué? ¿Lo hacemos? ¿Se anima? Si quiere Simón No, Simón No, no, no Sí, sí, no Bueno, bueno Lo voy a esperar Piénselo, piénselo Le voy a dar Tres segundos Tres segundos Uno, dos, tres Persona Aceptó el reto Perfecto, señor Ahora sí Nos vamos a agarrar al tiro El que pierda Se rapa, eh No, no es cierto Es broma, es broma Ok Mejor Ni me meto con esta gente Muy agresiva Yo me estaciono aquí Ya tengo el nitro Por cierto Así que Doña Usted dele En tres Dos Uno Nitro No, manches Esto es bien rápido Uy no Uy no Uy no A ver Voy a hacer algo Que nunca hago En las carreras Ilegales Pero creo Que voy a tener Que quitarle Ese carro A ese señor Para yo probarlo Realmente Como es tan rápido A ver Ok Lo voy a hacer Lo voy a hacer Eh bro 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 Ocupo tu carro Por favor No me hagas hacerlo De otra De otra manera Vamos Déjenme lo pruebo Bro No No me va a dejar Probarlo Uy A ver Dale bro Dale No Manches No lo creo Eh No 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 Es momento De la revancha Señores Vamos a ver Que pasa Estoy listo Estas listo Hermano Hagan sus apuestas Hagan sus apuestas Que esto va a comenzar Señor Yo que usted se quitaba De ahí Por favor Le dije Le dije Vamos Ah Yo no estoy moviendo Ninguna Mano Ay No 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 Listo Calistro Estamos Casi llegaron A posición Me vine a un lugar Donde me gustan Mucho las carreras No les voy a mentir La verdad Vamos a correr Contra esa Humer Blindada Stage Cuatro Creo que así se dice Este Tiene turbo Super cargado Todo 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 Ok Aquí están los cuatro Recuerden que este es un lugar Donde se corre De cuatro autos La Humer Era broma No va a correr Lamentablemente No va a correr Por si están esperando A ver a que horas No Oye Oye bro Estás loco Estás loco De remate Ok Tengo posibilidad Creo que puedo ganar Yo confío en mi carro Yo confío en mi carro Colorcito blanco Líneas en verde Y franjas en color Azul Marino Que la verdad Me encanta Me encanta hermano Un nitro en 3 2 1 Ahí está Vamos Yo no fui Yo no fui Él se atravesó No es mi culpa Ya saben que conmigo Esto no se queda Si señores Compañeros Compadres Hermanos Eh Traigo otro Mustang Que cambio de Mustang Como cambio de calzón Ok Este Voy a jugar otra carrera Quiero ver contra quien puedo correr Otra cosa En lo que me sale una carrera Yo quiero enseñarles El interior de este carro Obviamente trae un Grab Por eso es azul Por adentro Vaya Y rojo ya por fuera Vean el interior De este carro Quiero que lo vean Vean estos detalles Es estándar Hay tablero digital Y vean Los detalles del carro Es una maravilla Es un Mustang GT Modelo 2000 19 Papu Wow Wow Si tiene poder Miren Es más Se los voy a enseñar Ustedes lo Lo descargan Lo ponen en su GTA Le presionan W Espacio Y vean esto Si Trae potencia Carreras 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 Barato 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 Llévele Llévele Esta vuelta No me la ganan Tienen Mi palabra Tienen Mi palabra Ya lo dije Esta carrera La gano yo Vamos a ver Vamos a esperar Esperando Uy voy a correr Contra ellos No lo sé Eric No lo sé Parece falso Listo Eh bro Yo aquí voy Eh What Oigan Yo si me quedé Tramado con esto Vean Ahí va eh Es que eso se ve Increíble No tiene absolutamente Ningún mod Ni nada Es solamente El juego El carro Vaya Miren que acabo de descubrir En lo que me cuates estaciona Si ustedes van despacio En estos conos Vean esto Ya lo sabían Ya lo sabían Inténtenlo No lo puedo creer Es que miren No se rompen Solamente Se vuelven Se vuelven a levantar Obviamente tienes que ir Un poco lento Pero Wow Esto es un misterio Eh Se van Tres Dos Uno Vámonos Voy a poner El primer nitro Ahí está Ay 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 Ok Corregimos otra vez Vamos a poner El siguiente nitro En tres Dos Uno No lo ocupo No lo ocupo No ocupo el nitro Ahí va Vamos perfectamente bien Perfecto Victoria A Edgarcito Ganamos La carrera Perfecto Yo sigo Con mi mustang Disfrutando de la ciudad Haciendo caballito No juegues Que bien se ve Es una hermosura Es una maravilla Brother Perfecto Perfecto Por aquí Por acá Excelente No 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 Está muy 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 chido No manches La policía La policía La policía ¿Qué? 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 No Están armados Todos Todos Los de la carrera Están armados What the fuck No No manches No manches Vámonos de aquí Vámonos ¿Yo qué culpa tengo? Mi carro Vean esto No Ahora tengo que escapar De las carreras Yo sé que son ilegales ¿No? Pero No hay necesidad Que me manden Tanques Helicópteros No ¿Por qué? Lo que Más raro Se me hizo Es que la gente De la carrera Está armada What the fuck Se supone Que son carreras Sanas Tengo que ir En mi mustang En mi mustang Que no está blindado Ni nada Ponchado Y todo Vean Una llanta Ponchada No Eso tenía que terminar Así Este no era El final No Acabo de cambiar De carro Acabo de cambiar De carro Aún me sigue La policía Por esa carrera Pero ya no me debería De seguir Ya que Yo ya no soy El mismo Ya he cambiado Ya no vuelvo A ir a una carrera Ilegal Hermano Hermano Que agresivo No manches Yo ni así Me pongo Cuando soy policía Denme chance Ay wey Ay me quedan Dos estrellas Nada más Agarre Otro carro Cambie de carro Para que no me vea La poli Y voy a finalizar Este video Antes de que me lleguen 300 estrellas Saben Porque si no Eso si se va a poner Muy rudo Carnalitos Voy a saltar por aquí Yolo Me vale la vida Miren me voy a esconder Por aquí Porque la policía Está brava Y antes de que lleguen Todos saben Bueno hasta aquí Este video Que espero les haya gustado Mucho Si es así Ya saben Compártanlo Suscríbanse Sigan mis redes sociales Y nada Cuídense Y nos vemos El día de mañana Con un video nuevo Adiós Recuerda compartir muchísimo Este video con todos tus amigos Y ahora si Nos vemos Hasta la próxima Adiós otra vez Por dos Chau 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 Gracias por ver el video.